Con sonrisas y una enorme ilusión, los niños veracruzanos esperan con ansias la llegada de los Reyes Vagos. Es por ello que en coordinación el Ayuntamiento de Veracruz y el DIF Municipal realizará una Feria de la Magia, el próximo domingo 5 de enero en el Zócalo de la Ciudad. En donde va a haber muchas sorpresas para los niños, se va a instalar a partir de las 10 de la mañana una feria, en donde se les va a invitar a los niños a que tengan un poquito de información sobre el cuidado de las mascotas, sobre el cuidado del medio ambiente, sobre las actividades deportivas, culturales, gastronómicas, que se llevan a cabo en nuestro puerto, se les darán algunos obsequios por supuesto de cada uno de los temas y a partir de las 12 del día se arranca con el evento masivo en el Zócalo donde estarán nuestras autoridades presentes. Se espera la llegada de alrededor de 5 mil pequeños para que disfruten y así continúen con las tradiciones culturales y la convivencia familiar. Buscamos es eso, conservar las tradiciones de los Reyes Magos de tantos años ya aquí en Veracruz y promover la convivencia familiar, lo que se busca con estos eventos es que la familia conviva, que los niños estén contentos, que los padres vengan y los acompañen y pues bueno así estemos promoviendo los valores familiares. A partir de hoy hasta las 6 de la tarde ya pueden pasar los niños a tomarse las fotografías con los Reyes Magos, a dejarles su cartita de Reyes Magos y platicarles todo lo que esperan y desean para este 6 de enero. Yo soy el Rey Mago Melchor, invito a todos los niños de Veracruz a que vengan el domingo por su regalo y también a que vengan a dejar sus cartitas estaremos a partir de hoy desde las 11 hasta las 6 de la tarde. Los esperamos chicos y pórtense muy bien. Rosa Ávila, más noticias.